Bueno, buenos días. Nosotros somos Sofía, somos una empresa que provee soluciones de inteligencia artificial. Combatimos una problemática muy común en los bancos, que es la dificultad para adaptarse al medio de comunicación del cliente. Por lo tanto, tenemos una aplicación que se ejecuta por la web y por vía móvil. Nuestra inteligencia artificial es propia, utiliza un motor propio, no dependemos de terceros. Tenemos procesamiento de lenguaje natural y síntesis de voz. Tenemos la habilidad de conectarnos mediante web services al core bancario y podemos realizar transferencias, realizar créditos. Y bueno, les vamos a mostrar nuestra simpática aplicación de Conversational Banking, que seguramente les robará más de una sonrisa a uno de ustedes. Para eso voy a llamar a mi amigo Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora les voy a mostrar la aplicación de Conversational Banking, la estamos ejecutando en el dispositivo móvil. Y básicamente, ella es mi ejecutiva personal. Les voy a hacer alguna pregunta que todos queremos saber, como si cobré el sueldo o si me lo depositaron. Sofía, ¿sabés si cobré el sueldo? ¿Me subís el volumen? Me han depositado el sueldo hoy a las 9 en punto de la mañana. Bien, me depositaron el sueldo. Y vamos a saber cuál es el saldo de mi cuenta. Sofía, ¿cuál es el saldo de mi cuenta? El saldo de tu cuenta es 63.700 pesos. Bien, me depositaron el sueldo. Vamos a pagar alguna factura que tenga pendiente. Sofía, ¿sabés qué facturas tengo pendiente de pago? Tienes una factura telefónica pendiente de Claro por 990 pesos. Bueno, vamos a pagarla. Para pagar factura Claro. Pagar factura Claro. Ingresa tu PIN para confirmar el pago a Claro por 990 pesos. Pago realizado con éxito. Bien, y para ver que esto es real, vamos a consultar el saldo de nuevo y ver que se debitó el pago de la factura. Sofía, ¿cuál es el saldo de mi cuenta? El saldo de tu cuenta es 62.710 pesos. Tenía 63.700. O sea que se debitó efectivamente. Y tiene muchas utilidades como solicitar un crédito, promociones. Sofía, tengo ganas de ir a comer a algún lado. Con las tarjetas de BCI tienes 15% de descuento en el restaurante La Pasiva. Bueno, y esto es el módulo de Conversation al Bank. No te olvides de agradecerle. Gracias, Sofía. Sofía viene a integrarse a los momentos cotidianos de la vida de las personas. Ya el cliente no necesita recurrir a un call center. Por ejemplo, puede realizar consultas bancarias un fin de semana. No necesita acudir a la sucursal. Pero bueno, ahora le vamos a mostrar una nueva funcionalidad, que es el visor de redes sociales. Bueno, este es el dashboard de redes sociales. Básicamente lo que nos permite hacer es que Sofía esté conectada a las redes sociales y nos deje ver sensaciones de las redes y de qué comenta la gente y si es positivo o negativo. Y en base de eso, categorizarlo por impacto, dependiendo de la cantidad de followers o retweets que tenga ese usuario. Por ejemplo, Joaquín habló mal del Banco Sofía Latam, que es un banco ficticio que creamos, y dijo, qué horrible la tensión. Y me dice que el impacto es alto porque Joaquín tiene más de mil followers en Twitter, lo que hace que más de mil personas estén viendo esto en este momento. Y yo hablé bien del banco, pero como no soy conocido, no me dio importancia. A su vez, tenemos una búsqueda que nos permite compararnos con la competencia. Y en este caso busqué a Banco de Chile. Y si vemos estos dos tweets, que son los interesantes, hay dos personas que están muy enojadas con el banco. Canceló hoy la cuota 48 de 48 en un crédito de consumo y le pareció, bueno, vamos a decir la palabra, cree que es mucho el interés. Y otra persona más lo retuiteó. Y cada uno tiene dos retuits, por lo tanto son dos impactos altos. Un social manager del banco con esta información podría atacar en este momento a esos clientes y ofrecerles una solución. Bueno, esto es el dashboard de redes sociales. Espero que les haya gustado. Somos Sofía. Estamos integrando nuevas funcionalidades, que es un dashboard con métricas, de las cuales obtenemos big data. ¿Qué se le ha preguntado a Sofía? ¿Qué es lo que no está sabiendo responder? Para que nuestros técnicos sepan cómo reentrenarla, para que se convierta en una aplicación bastante flawless en cuanto a responderle a los clientes. Y bueno, ahora sí, esto es Sofía. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Es un gusto estar aquí de nuevo. Gracias.